Hola nohitos, no aquí Ok, entonces en este nuevo domingo de vlogs les quiero hablar de algo que a veces me preguntan y que creo que puede servirles si es que van a salir del colegio y no saben bien qué estudiar quizás los ayude un poco como a orientarse porque cuando uno sale del colegio no tiene idea qué hacer con su vida. Este vídeo probablemente no tenga un tema muy claro, solo siento que hay cosas que a uno nunca le dicen antes de entrar a la universidad o mientras uno está en el colegio que son súper importantes. Yo soy súper dispersa para hablar a veces así que voy a tratar de ordenarme un poco y de darles algunos consejos que yo creo, creo les puedan servir. Así como consejos de qué estudiar, de qué hacer y todo eso. Así que empecemos. Yo aunque estaba segura medianamente de lo que quería hacer, tengo una amiga que le costó mucho decidirse a mi alrededor también, mucha gente estaba como de no me alcanzo el puntaje. Para los que no saben, en Chile se hace una prueba de admisión universitaria yo no sé bien cómo funciona en otros países, pero las carreras tienen cierto puntaje mínimo para poder ingresar, dependiendo de la universidad y del prestigio de la universidad. Yo desde muy chica siempre quise estudiar algo relacionado con la música. En realidad yo quería ser cantante en un sueño infantil y nunca se tenía la oportunidad en realidad como de estudiar ni nada de eso. Y a medida que uno va creciendo siempre van cambiando las prioridades. Yo pasé por varias carreras que me gustaban. Siempre por el lado artístico nunca pensé que iba a estudiar algo así como medicina, aunque mi papá me había dicho que era una buena opción porque me iba muy bien en el colegio, pero no me gustaba. Entonces pasé por varias fases y por varias carreras que me gustaban un poco. Por ejemplo, me gustó en algún momento teatro, me gustó también literatura, me gustó artes, así como para pintar y hacer ese tipo de cosas. En algún momento también pensé en estudiar psicología y por supuesto estaba dentro de esto la música. Yo en mi educación media igual estaba metida como en cosas artísticas. En algún momento tomé clases de piano y yo sabía que me gustaba la música pero tampoco estaba muy decidida en lo que iba a hacer. Además participaba en el grupo folclórico que tenía mi papá, bailaba, cantaba, sabía tocar un poco de guitarra pero como les digo nunca fue algo así como yo tengo esta pasión interior por estudiar música y lo voy a hacer. Generalmente eso ocurre en muy pocos casos así como por experiencia propia uno sabe más o menos dónde ir pero nunca está 100% seguro y eso ocurre por muchas cosas. Por lo económico uno no sabe si se va a poder pagar la carrera, si va a poder quedar en la universidad, si después de salir de la universidad va a tener trabajo, todas esas cosas son bastante importantes en la vida de uno o al menos uno lo ve así en ese momento. Después uno aprende que no es tan así. Yo tuve estos cambios de carrera principalmente porque, de hecho cuando dije que quería estudiar teatro yo estaba en la media y me dijeron algo así como pero tú no pareces alguien que vaya a estudiar teatro como que los de teatro son súper, me dijeron esta palabra, reventados, que es como que son demasiado locos y yo quedé como, pucha yo siempre he sido una persona introvertida entonces quizás no me iría muy bien en teatro y uno generalmente se empieza a cuestionar las cosas por lo que los demás te dicen y es súper complicado también porque uno es chico a los 15, 16, 17 años uno no tiene idea para dónde va la vida para dónde va el mundo y en qué va a terminar finalmente, cuál va a ser la carrera en que uno va a terminar finalmente pasan muchísimas cosas a lo largo de los años y en realidad estoy haciendo este vídeo también para que no se desanimen si ustedes no saben qué estudiar, si ustedes no saben qué hacer todos están igual y yo se los prometo nadie sabe qué va a hacer de su vida después tengo amigos que han terminado en carreras completamente distintas a las que pensaron en un principio yo por ejemplo estudié teoría de la música finalmente estudié en realidad porque quería entender cómo se hacía la música yo les he contado que también mi objetivo era estudiar composición en algún momento y era estudiar composición de música para cine, a mí me gusta hacer música para juegos o para películas y eso en Chile es un campo enano yo terminé la carrera, tuve un profesor que me motivó muchísimo y que me ayudó como a componer de hecho él me invitó a un festival también, yo también fui invitada a un festival de música contemporánea en México música electrónica, electroacústica en México y mi obra se presentó, tuve algunos proyectos así como por ahí mientras hacía clases cuando ya era licenciada en teoría de la música pero nada de eso me trajo dinero entonces ¿cómo uno se mantiene siendo músico? haciendo clases, esa es como la respuesta más común los intérpretes, los teóricos de la música, los compositores, todos, todos terminamos haciendo clases entonces si no te gusta enseñar, si no tienes así como el bichito de pasar el conocimiento de que la persona se motive también con la música, es súper complicado y se los voy a decir así, la música, estudiar cualquier carrera artística, estudiar música, estudiar artes, estudiar literatura es muy complicado y aparte de que a uno le va a costar generar ingresos también es complicado porque la sociedad no lo ve como algo necesario entonces si ustedes quieren estudiar una carrera artística tengan en consideración eso puede que sea muy difícil para ustedes conseguir ingresos pero, y esto es una opinión súper personal, quizás les ayude, quizás no desde mi punto de vista uno tiene que hacer lo que quiera en el momento y claro, a veces hay limitaciones porque tus papás no te dejan, porque tienes todo en contra pero si a ti te gusta algo de verdad, yo siempre he pensado que uno tiene que hacerlo yo tuve una amiga que no tenía mucha idea de qué estudiar yo siempre la vi en algo artístico porque ella hacía dibujo en su cuaderno, dibujaba súper bien, pintaba y éramos muy amigas también por eso, porque teníamos muchas cosas en común y ella con la desesperación después de que le entregan el puntaje dijo que estudio, no sé, no quiero estudiar arte porque me voy a morir de hambre voy a entrar a arquitectura, es como artístico pero más académico entró a arquitectura y se terminó saliendo duró un semestre y quedó como, ¿qué hago ahora con mi vida? porque no tenía idea de qué hacer yo le dije, entra a arte, es como... y ella me dijo, no, voy a entrar a agronomía al final terminó esa carrera, pero nunca le gustó mucho del todo entonces ella ahora busca como proyectos así como de retratar animales no sé si eso tiene un nombre especial, por favor corríjame y hace cositas como artísticas un poco ligadas a la agronomía probablemente ella nunca se imaginó que iba a salir de la universidad y iba a quedar en algo así ella también tiene un trabajo que probablemente no es de su total agrado pero así es la vida y hay que mantenerse yo de verdad creo que si uno quiere hacer algo lo va a hacer probablemente chicos no les va a funcionar como ustedes sueñan ustedes no van a salir de la carrera de música los van a llamar del extranjero de una orquesta prestigiosa y van a ir a tocar ahí, eso es como casi un sueño pero lo que sí pueden hacer es que si ustedes quieren de corazón seguir tocando lo pueden seguir haciendo pueden buscar caminos siempre está la forma de seguir haciendo lo que uno quiere pero uno tiene que resignarse también a que en el mundo de hoy en día hay que sobrevivir y van a tener que buscar probablemente otros trabajos van a tener que financiarse de distintas formas pero se puede, de todas formas se puede si ustedes están interesados por ejemplo en estudiar música yo les puedo dar como consejo que traten siempre o si ustedes incluso ya están estudiando música siempre traten de estar metidos en proyectos siempre traten, de hecho este consejo yo se lo doy a todos no solo los que están estudiando música traten de buscar mientras están estudiando su carrera principal otros no diría que hobbies porque a veces uno termina trabajando en eso no sé, si les interesa el teatro, si están estudiando medicina y les interesa el teatro traten de tomar cursos en la universidad sobre eso también los idiomas son súper importantes si ustedes se quieren ir al extranjero por ejemplo incluso si quieren viajar los idiomas les van a ayudar muchísimo así que si pueden aprendan inglés la universidad por lo general tiene también cursitos de inglés justo mi facultad no tenía así que yo no tomé curso de inglés pero yo aprendí sola entonces traten de sacarle el máximo provecho a las herramientas que tienen a mano hay un montón de cursos también online si a ustedes les interesa por ejemplo escribir pero no están estudiando literatura se puede hacer también yo soy de la idea de que todo se puede hacer pero necesitan paciencia, necesitan mucha motivación porque hay días en que se van a sentir muy mal con lo que están haciendo que les va a llegar una crítica negativa, que van a querer renunciar pero si a ustedes de verdad les gusta sigan adelante me desvío un poquito del tema yo entré a estudiar música finalmente porque no entendía de qué se trataba la música como les había dicho pero antes de eso consideré y puse en mi, después como en la postulación de las universidades había puesto artes y había puesto literatura que son cosas que me siguen gustando yo de repente sigo dibujando hay algunos vídeos de CMR dibujando a los que les fue muy mal pero finalmente lo hice porque me gustaba también me gusta mucho escribir y ustedes saben que escribo en webbub entonces quizás ustedes no se van a dedicar y no van a ser perfectos en el hobby que elijan pero eso los va a hacer felices también los insto a que ustedes sigan como con sus hobbies también les puedo decir que la carrera de música esto no debería pasar pero y yo sé que también pasa en otras carreras artísticas para las mujeres es más difícil porque aún se encuentra con profesores que son machistas y son súper machistas se los digo así de frente hay profesores que solamente te van a mirar como no, ella es la niñita que hace este tipo de obras y de verdad que te van a mirar en menos porque eres mujer hay carreras que no están consideradas como para mujeres de hecho en mi carrera que es teoría de la música nosotras éramos unas, dos, tres, cuatro, cuatro mujeres creo cinco, cinco mujeres, seis mujeres y después se salieron tres quedamos tres y éramos como veinte estábamos rodeadas de hombres de hecho me acuerdo que había un profesor que siempre se tiraba comentarios medios machistas enteros machistas y es súper desmotivante también para las mujeres pasa en algunas carreras artísticas pasa más en algunas carreras artísticas que otras y finalmente uno como es chica no dice nada y si dice algo se mira súper mal uno generalmente también en las carreras artísticas les advierto si van a entrar alguna si tienen el valor de hacerlo van a tener que tener una autoestima no diría que fuerte yo no me considero alguien con una autoestima fuerte pero uno va a recibir muchísima muchísima crítica sé de profesores que tratan de cambiar esto pero por lo general sigue pasando si uno escribe alguna obra te van a llamar adelante de todo el curso y van a destrozar tu obra y uno tiene que tratar de no tomárselo como algo personal nosotros estábamos siempre cantando y solfeando frente a todo el curso y a veces uno lo hacía mal y el sentimiento de inutilidad de me siento muy inútil y yo no sirvo para esta carrera va a ser constante en su vida es una carrera sin embargo súper bonita que les va a ayudar a comprender la música hablo de teoría de la música si ustedes estudian por ejemplo composición si estudian interpretación también son carreras que te van a llenar mucho el alma pero también son súper sacrificadas yo me acuerdo que mis compañeros de colegio cuando les contaba que tenía que estudiar todos los días como que no creían y me decían no, pero tú estás estudiando música es súper relajado y yo como no es relajado me destruyen todos los días enfrente al curso y además tengo que estar estudiando por horas, horas todos los días me acuerdo que ya cuando le agarré como el ritmo a la carrera yo estudiaba, no sé, unas 3, 4 horas de piano al día todos los días no hay fin de semana porque si tú no estudias un día el profesor se da cuenta después que no estudiaste y uno pierde también mucha habilidad para tocar para interpretar entonces uno tiene que estar estudiando todos los días aunque sean vacaciones de verano aunque sean vacaciones de invierno aunque sea fin de semana eso no importa uno tiene que practicar eso también les motiva a muchos hay mucha gente que tampoco tiene un instrumento yo no tenía piano en ese momento así que tenía que estudiar en la universidad y las horas eran limitadas entonces era un problema pero todo se puede no quiero que se desanimen con esto si es que están pensando en estudiar música o algo artístico todo se puede chicos y quiero decirles también que el primer año de carrera yo creo que es el más difícil solamente porque uno se tiene que adaptar puede que los ramos sean más fáciles y puede que uno se llegue a echar más de un ramo también en ese año a mí me pasó yo probé un ramo que era como el más importante en la carrera pero después me di cuenta cuando lo repetí que me había servido como para madurar porque yo no sabía cómo estudiar en ese momento para ese ramo y uno le va agarrando el ritmo a la carrera entonces tampoco se desanime si ustedes reprueban un ramo si se demoran un poco más en salir de la universidad no todos tienen las condiciones ideales en una universidad como para salir en los 5 años estipulados que dura en Chile una carrera universitaria porque hay personas que están trabajando hay personas que trabajan y estudian hay personas que no viven en hogares funcionales hay personas que tienen problemas con el dinero como para transportarse a la universidad hay personas que no tienen dinero para comer muchas veces entonces si ustedes están en la situación privilegiada no miren mal a sus compañeros por salir más tarde de la universidad aparte de eso uno nunca sabe cómo va a terminar ustedes ya me ven estoy haciendo videos de ASMR y estoy en YouTube yo de hecho nunca pensé que iba a terminar en YouTube porque como les digo siempre soy introvertida yo no soy una persona que habla mucho con mi círculo de amigos tampoco ellos se sorprendieron también yo no suelo contar mis cosas uno nunca sabe en qué va a terminar hay personas que a veces terminan la universidad se meten en algún trabajo y se quedan en ese trabajo porque les gustó más que lo que estudiaron hay personas que quizás siguen estudiando y que siguen ligados a la universidad también hay personas que cambian completamente de carrera hay personas que estudian una segunda una tercera carrera hay personas que dicen soy más feliz siendo artesano y se dedican a eso y para eso en un principio no necesitaron ningún estudio como universitario digo claro que tienen que estudiar las formas de hacer las cosas y estos trabajos no son menos valiosos que un trabajo que tiene un respaldo universitario eso también es algo que pasa mucho en latinoamérica porque uno tiene que elegir una carrera universitaria sí o sí y eso no debería existir yo por ejemplo quizás no estoy segura hubiera estudiado para ser instructora de yoga a mí me gustaba mucho desde antes eso también pero nunca lo vi como una posibilidad y de hecho cuando yo estudié yoga la profesora había estudiado también teatro y ahora era instructora de yoga entonces solo quiero decirles con esto como un resumen no sé si es un resumen todo lo que dije creo que dije muchas cosas al aire pero uno va encontrando su camino en la vida y no probablemente no lo van a encontrar a los 20 años a los 17 años a los 25 uno va encontrando cosas que quiere hacer cosas que a uno le gustan y como consejo fundamental de este vídeo es simplemente que ustedes se dejen llevar por esas cosas si ustedes encuentran en el camino algo que les gusta más pruébenlo traten de hacerlo uno no siempre va a ser bueno para todo y eso también está bien uno tiene derecho a fallar y tiene derecho a intentarlo de nuevo las veces que sean necesarias uno puede intentar las cosas miles de veces entonces si ustedes se motivan con otra cosa que no tiene que ver con la universidad háganlo quizás sus papás no se los van a permitir entonces estudien de todas formas la universidad así como bueno hay que hacerlo y traten de seguir con lo que quieren porque pueden encontrar un camino distinto pueden llegar a un lugar que nunca habían imaginado yo soy súper feliz haciendo los vídeos de ASMR y hablando con ustedes haciendo estos vlogs ahora a mí me llena un montón y también llena como mi espíritu creativo porque me da la oportunidad de hacer las cositas de Cinematic que es como una composición artística me da la oportunidad de actuar muchas veces como la doctora loca y muchas veces también he compuesto la música de las intros de... no, no muchas veces en verdad como tres veces compuse la música para algunos de los vídeos entonces uno finalmente va encontrando su camino y uno también se va abriendo su camino en la vida no es algo rígido no es un camino que esté establecido y ustedes pueden abrírselo ustedes mismos no tienen que escuchar a nadie que les diga esto no se puede inténtenlo vean si se puede y háganlo eso sí háganlo con pasión yo soy un poco obsesiva bastante obsesiva con las cosas y si me planteo una meta probablemente lo voy a dar todo en esa meta como lo estoy haciendo ahora con los vídeos de ASMR yo trabajo muchísimo en eso y creo que también es importante que ustedes sepan el nivel de trabajo para cualquier meta que ustedes tengan van a tener que trabajar muchísimo van a tener que dormir menos quizás van a tener que sacrificar algunas cosas va a haber días en que ustedes van a querer llorar porque no les funcionó algo y todo eso es parte del proceso es parte del aprendizaje y es parte de cómo se construyen las cosas así que si usted está en un momento también como difícil en sus carreras en sus estudios siguen adelante las cosas se pueden lograr pero uno tiene que esforzarse mucho algunas personas tienen que esforzarse más que otras y eso no se puede negar tampoco pero ya que estamos aquí yo estoy con esta vida no puedo cambiar mi vida de ninguna forma tengo que esforzarme y tengo que asumirlo así entonces si tienen una meta háganlo y yo los insto por ejemplo hay mucha gente que me dice ay yo también quisiera hacer un canal de ASMR pero no me atrevo es como hazlo o me dicen no tengo micrófono no tengo cámara es como hazlo no importa uno va aprendiendo en el proceso uno va consiguiendo las cosas uno puede trabajar para comprarse las cosas que necesita ahorrar así como pesito a pesito yo sé que a veces el trabajo con el trabajo y con los sueldos que hay ahora no alcanza muchas veces pero las cosas se pueden ir consiguiendo de a poco muy de a poco y se los digo por experiencia porque yo ahora tengo un equipo súper presente pero en un momento no tenía nada ni siquiera tenía micrófono entonces si ustedes quieren ser youtubers si quieren hacer videos de ASMR si quieren ser cantantes empiecen ahora inténtenlo y aprendan del proceso todo, todo se puede aprender pero es un proceso largo así que los insto a que sigan su pasión va a ser difícil se los aseguro van a querer llorar van a querer renunciar muchas veces pero va a valer la pena al final eso es lo que importa y además ustedes se van a sentir increíblemente satisfechos cuando las cosas les empiezan a resultar así que tengan valor y sigan adelante y también quiero decirles que no importa si es una meta grande o una meta pequeña quizás yo simplemente voy a querer tener una familia tener no sé una esposa un esposo y tener hijos y esa va a ser mi felicidad ustedes háganlo no dejen que nadie les diga que eso está mal si ustedes quieren no sé tener una mascota y vivir tranquilamente en su trabajo de oficina háganlo también si quieren vivir en el campo y ser no sé autosustentables háganlo si ustedes quieren simplemente dinero si quieren conseguir una carrera que les falle bien háganlo hagan lo que sea lo mejor para ustedes y lo que ustedes piensen que los va a hacer felices y no escuchen a nadie que les diga lo contrario o que trate de cambiar su opinión en lo que ustedes de verdad quieren ese es mi consejo por supuesto muchas veces uno no sabe qué hacer en la vida esto es súper común yo les aseguro que todos están más o menos perdidos en la vida así que si ustedes no saben qué hacer prueben con cosas pequeñitas si ustedes no saben a qué se quieren dedicar prueben así como el hobby más loco quizás nunca pensaron en escribir pero lo hacen súper bien quizás nunca pensaron, no sé en cocinar y lo hacen súper bien y quizás se terminan dedicando a esto uno va encontrando las cosas de manera súper inesperada de repente uno tiene algún hobby de repente uno tiene dos hobbies y se da cuenta que los puede juntar de una forma súper creativa y se puede dedicar a eso por el resto de su vida y que eso le puede dar dinero y que puede vivir bien así que si no saben qué hacer prueben cosas nuevas uno a veces está súper encasillado también en su círculo y nunca hace cosas que de verdad quieren así que si ustedes quieren probar cualquier cosa también háganlo aunque sea una comida si ustedes nunca han probado, no sé, la comida coreana tratan de hacerlo tratan de buscar y abrirse a nuevas experiencias eso también creo que es importante para que ustedes encuentren finalmente qué es lo que les gusta y obviamente no lo van a encontrar rápido bueno puede que pase puede que pase que lo encuentren rápido pero por lo general es un camino largo porque uno no se conoce a sí mismo entonces pasan muchos años en que uno está buscando simplemente que toma trabajos como para sobrevivir pero finalmente uno va encontrando lo que le gusta así que busquen y también la búsqueda es divertida buscar lo que a ti te puede llenar buscar al que uno quiere dedicarse porque también puede ser divertido así que eso quería decirles hoy bueno no sé si saqué algo muy limpio en este vídeo solo quería hacerlo para ustedes y decirles que todos estamos más o menos igual en el mundo todos estamos más o menos igual de perdidos puede ser algo generacional también y al final solamente hay que ser amables con nosotros mismos y con los que están a nuestro alrededor porque todos estamos pasando por cosas difíciles así que sigan adelante mis noitos queridos yo los amo mucho y sé que van a lograr encontrar lo que ustedes quieren y nos vemos en un siguiente vídeo los amo bye bye y